La verdad sí ha cambiado, ha cambiado bastante esta localidad, está mucho mejor. Pues se veía el pueblo más triste, la verdad, sí, más lleno de basura, ahorita se ve más alegre, más colorido, se ve mejor y pues también esperamos que el programa siga, que no se acabe, que siga más adelante. Igual también queremos darle las gracias al doctor Eduardo por este programa, la verdad que desde que él está en este proyecto o en este municipio como presidente, sí ha cambiado, ha cambiado este pueblo y han cambiado los pueblos vecinos que tenemos también. Nos ayuda pues para las personas que no tenemos empleo y llegamos a una edad que ya no podemos, ya no nos pueden emplear en fábricas. Lo viví muy bien respecto al programa Mano con Mano, desde la gente del ayuntamiento que muy bien que nos atendió y más que nada el convivio con las demás personas, el trabajar con ellos. Fue una experiencia bonita porque tuvimos convivencia con los vecinos, dejamos muy bonito el fraccionamiento y pues nos sirvió de mucho. Fue muy deteriorado porque a veces la gente tira a la basura en las calles y pues a veces los muchachos tienen todo rayado y pues tuvimos que hacer todo eso para que no se viera mal el fraccionamiento, tapar todo lo que rayaron, recoger basura y también cortar el pasto que estaba muy alto el pasto. Muchas gracias y esperemos que si nos vuelven a dar otra vez el trabajo, volver a estar apoyando en eso. Nos la llevamos muy bien con mis compañeros en grupo, la verdad bien satisfecho. Y gracias por el apoyo que nos dan a las personas mayores como yo y que siga el trabajo, que siga habiendo este programa y pues lo que les toque para la próxima, pues qué bueno. Muchísimas gracias por mi parte y estoy muy contento. La verdad fue una experiencia muy motivadora, fue algo un poco difícil porque la verdad está de repente complicado, pero la gente estaba muy motivada, se conservó más, se conservan más las áreas verdes limpias, se apoya que no tire basura, entonces la gente estaba muy contenta de que se hiciera algo por las áreas verdes que la verdad estaban bastante abandonadas. Y a pesar de que ya no hay muchos juegos, noté que cuando se terminó lo del parque, la gente vino, en la tarde vino y estaba lleno el kiosco, estaban llenas las bancas, estaba la gente muy contenta y pues me preguntaban mucho que por qué se había hecho esta vez esto, que si alguien me había mandado, entonces pues ya les comenté que fue por parte de un programa especial para esto y me comentaban mucho que ojalá que se siguiera haciendo porque pues a veces la gente no tiene ni el tiempo ni la posibilidad de poder hacer este tipo de cosas. Y agradezco mucho a las autoridades la oportunidad de la confianza, de habernos dado lo que es a muchas madres de familia y a mucha gente a trabajar y pues ya vieron ahorita los resultados, la verdad que pues nos quedó muy bonito y ojalá que así siga. Pues en este programa es muy satisfactorio, convivimos con más personas, tenemos limpio nuestro pueblo, pues mucha convivencia y gracias a ustedes por el apoyo que nos han brindado. Pues les agradezco el apoyo que nos brindaron personalmente a mí, para los adultos mayores, jóvenes también que andaban discapacitados. Fue un gran apoyo económicamente y le agradecemos al doctor Eduardo Cervantes por su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!